La planta del barrio, el control y el calentón Si lo afogó me controla Ay, ay, primo peale, dale, primo peale, llama pa' la treinta pa' que saquen los metales, en el calle con mato un culo en dos guacales, en los coles de con problemas estomacales. Ay, primo peale, dale, primo peale, llama pa' la treinta pa' que saquen los metales, en el calle con mato un culo en dos guacales, en los coles de con problemas estomacales. Dos millones en efectivo y la blacal en la cartera que jangueamos con modelo y tu crackera. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera y las dos pistolas están en la nevera. Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe, tepe, clitora y pezones con arete, alterado con los juguetes, muy como un cojete. Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste, a mi no me dejo todo rato, no gasta, no oportunidad de comprar un bugager en la subata. Ay, 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 aquí los cuantos están lloviendo, ay, 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 aquí los cuantos están lloviendo, tú quieres saber que estamos haciendo, ay, 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 aquí los cuantos están lloviendo, ay, 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 aquí los cuantos están lloviendo, tú quieres saber que estamos haciendo, ay. Las plantas del barrio al control del calentón, ay, 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 ay. Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa. Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia. Y esa cotorra tan afroja porque su cuarto no ahorra, porque lo borro del mapa cuando le monto un alto rojo. Seiste en mi YouTube y en mi país te dedica pu. Hasta así la noche Mari, yo sueno mejor que tú. Que tú eres calle de que no me convence tu actitud. A 200 le pasé y le di tres palos de luz. El menor de las 70 que se montó en un Mercedes. Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo él te va a ir. Ustedes quiero piramucho, pero no tienen un chile. Ir pa' Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles. Tú no eres un toro, tontón, tú eres un tonto. De chile o de imperio, como quieras te la rompo. Lo tengo en para con los versos que yo monto. Mario, tú no querés ser por más que te coma el hongo. Aquí los cuantos están lloviendo. Aquí los cuantos están lloviendo. ¿Quiere saber qué estamos haciendo? Aquí los cuantos están lloviendo. Aquí los cuantos están lloviendo. ¿Quiere saber qué estamos haciendo? La planta del barrio al control del calentón La mafia siciliana y los códigos franceses Al César lo del César Pero al jefe lo del jefe El Braulio Fogón Si no es fogón Páralo ahí El Contrario